compartir con nuestros inversionistas los resultados cortados al tercer CUE del año y les reportábamos noticias muy positivas. Lo primero es un crecimiento en los ingresos superior al 10%. Lo segundo es que logramos que ese crecimiento en los ingresos también se trabajara en un crecimiento de los márgenes. Tanto el margen operacional creció al 11% como el margen EBITDA. En el 2023, debido al aumento de las salas de interés, el PEI le entregó a sus inversionistas en todo el año 63 mil millones de pesos. Este año le entregamos 136 mil millones, o sea, más del doble. Lo mejor es que para el próximo año vamos a estar en algo parecido a 240 mil millones. Nuestra vacancia física está en el orden del 5% y la vacancia económica en el 7%, los dos disminuyeron. Entonces, esta es una variable muy importante. Nuestra cartera apenas representa entre dos y tres días de la facturación. Entonces, no solamente tenemos buenos resultados económicos, sino en la parte inmobiliaria también. Bien, compartíamos con nuestros inversionistas una noticia positiva en lo comercial y es que logramos en el edificio Átrio, que es de propiedad del PEI, la colocación de 8 mil metros cuadrados a una compañía inglesa del tema de tecnología y apuestas, con un contrato de largo plazo de cinco años. Entonces, la verdad, tuvimos oportunidad de compartir muy buenos resultados con nuestros inversionistas. Nosotros tenemos dentro del PEI categorías como comercio, oficina, logística, pero también hemos venido diversificando y hoy en día tenemos salud, tenemos educación y tenemos hotelería. Eso ha sido una estrategia que nos ha funcionado muy bien. Entonces, la diversificación es clave al momento de las inversiones. Desde el punto de vista de inversionistas, el año 2024 para nosotros fue muy positivo por la llegada de inversionistas internacionales. Nosotros fuimos incluidos en el índice de MCI Cold Cap en mayo y eso llevó a que BlackRock, como operador de un ETF, hiciera una inversión superior a los 55 millones de dólares. Entonces, hoy tenemos un inversionista internacional de las calidades de BlackRock que es nuestro tercer inversionista dentro del portafolio y que muy seguramente va a producir un efecto positivo adicional. ¿Qué es la inversión de BlackRock?